Hola amigos, bienvenidos, este es mi canal Moracho Electrónica y Proyectos. Hoy vamos a analizar este decodificador de televisión digital terrestre de marca DXG, pero hay muchas marcas con las tarjetas muy similares, sino iguales. Entonces, resulta que este aparato no está prendiendo y ya se le han cambiado los condensadores que por lo general uno cambia cuando sucede esto. Vamos a sacarle aquí el frontal. Y luego de haber cambiado estos tres condensadores, vemos que todavía no ha respondido el encendido. Este condensador que por lo general viene de 1000 micros a 16 voltios, pues siempre lo ponemos un poquito más elevado de los mismos 1000 microfaradios, pero a 25 voltios para que resista más. Entonces, veo este diodo sospechoso. Ya les muestro con el multímetro. Vamos a medirlo, aunque por naturaleza en ese punto hay un corto, por lo que tiene que ver con las bobinas, ese diodo viene directamente hacia el condensador que más se daña. Vamos a retirarlo, vamos a aplicarle un poquito más de soldadura para que caliente más. Y ahora sí vamos a despegarlo. Aquí está impreso, pues, la dirección del cátodo, que el cátodo es la parte gris del diodo. Vamos a mirarlo. Nos da 0.457, puede ser una lectura normal. Y aquí 0.156. O sea, nos da una medida en cualquiera de las dos direcciones. Esto nos hace pensar que ya es un diodo que se encuentra en fuga. Vamos a reemplazarlo, puesto que este diodo viene aquí directamente implicado con el condensador que más daño sufre en esta clase de aparato. Simplemente vamos a reemplazarlo. Ya previamente este diodo es un SS36 o un SS34. Podemos con cualquiera de los dos. Respetando la polaridad del cátodo. El cátodo va hacia el condensador. Simplemente vamos aquí a ponerlo. Ya queda instaladito. Sin embargo, vamos a medirlo. Obviamente, este diodo aquí instalado nos va a dar una lectura en corto. 0.001. Y si cambiamos la polaridad de las puntas del multímetro, también nos va a dar esto. Es por las bobinas que están alrededor del diodo y el condensador. Entonces, como podemos darnos cuenta, el diodo original tiene una fuga ya cambiando los condensadores sospechosos. Entonces, tenemos el diodo como última alternativa para hacer encender nuestro decodificador de televisión digital terrestre. Muy bien amigos, espero les funcione y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.